Lo que sucedió en Kazakistán, en donde militares rusos tuvieron que llegar a este país para poder expulsar a agentes de la CIA que estaban impulsando una especie de revolución de color, o más bien dicho un golpe de estado impulsado por Estados Unidos, ha provocado al mismo tiempo que empiezan a preguntarse, bueno, y por qué Rusia tenía tanto y sigue teniendo tanto interés en que Kazakistán mantenga su soberanía en torno a Estados Unidos. Y bueno, al final que llegó hasta con Spetsnaz, que son este grupo de élite armado ruso, para poder expulsar a los agentes de la CIA. Y bueno, también esto ha encendido finalmente la idea de que Rusia está ideando volver a crear una especie de URSS 2.0, de una unión de repúblicas socialistas soviéticas, porque bueno, al final, vamos a recordar que antes estaba la URSS, que bueno, era una unión de varias repúblicas, entre ellas Kazakistán. Y con otras, para que también hacer, ¿no? También un fortalecido, por así decirlo, OTAN en torno a Rusia, una OTAN soviética, OTAN como era antes la URSS. Pero bueno, para poder defenderse de todas y cada una de las agresiones de la actual OTAN y obviamente de Estados Unidos. Y es interesante, porque la verdad es que sí ha sorprendido al mundo la manera en como Rusia entró decididamente a rescatar al gobierno de Kazakistán, junto con Bielorrusia. Y bueno, la verdad es que podríamos ver volver a nacer, no la URSS vieja, la URSS soviética, pero una nueva idea, tal vez, de un gobierno comunal, un poco como la Unión Europea, como sucede ahorita. Pero bueno, ahora en torno a lo que eran las repúblicas de la anterior URSS, ¿no? Que efectivamente están ahí, Kazakistán, entre otras más. Y la verdad es que sí sería una idea que parece que ha empezado a crecer en medio de este conflicto militar. Bueno, este mando va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues una de las preguntas que surgen inmediatamente en cuanto se supo que Rusia había mandado entre 2.500 y 3.000 efectivos a Kazakistán, este país que vive unas revueltas por causa de la movilización de unas 20.000 personas a las que el gobierno de Tokaep, que es presidente de Kazakistán desde el año 2019 a la fecha, ha denominado terroristas. Bueno, pues en ese contexto la pregunta que empezó a surgir es, ¿qué es la alianza de repúblicas exsoviéticas que conforman a la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva? ¿Y qué rol está jugando en el conflicto en el país asiático? Bueno, pues básicamente la respuesta sería que es una organización equivalente a la organización del Tratado del Atlántico Norte entre Europa, Colombia, Estados Unidos y Canadá, pero este sería el equivalente en Asia Central, incluida Bielorrusia en Europa Oriental y Armenia en el Cáucaso, que prácticamente surge del recuerdo que sustituye al Pacto de Varsovia, y recordemos, Nacho, que el Pacto de Varsovia se crea en 1955 para hacerle frente a la OTAN. La OTAN se crea en 1948 bajo la doctrina Truman para combatir el comunismo, e inmediatamente después en el bloque soviético, unos años después, en el 55, se crea el Pacto de Varsovia, pero el Pacto de Varsovia se termina en el 91 cuando se desintegra la Unión Soviética y queda algunos países como Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, Tajikistán y Kazajstán. Anteriormente también contaba con Georgia, que se peleó con Rusia, con Azerbaiyán, que tiene una bronca cazada muy importante con Armenia, y bueno, pues también está Turkmenistán, que no necesariamente se lleva bien con Kirguistán. Sin embargo, estos seis países siguen teniendo una alianza muy fuerte, y esta es la primera vez que interviene en algún asunto de algún país, a invitación de estos países, pues prácticamente la alianza militar sirve para repeler cualquier invasión extranjera, pero más importante aún, también para rechazar intentos internos de desestabilizar a sus gobiernos. Como decíamos, el 15 de mayo de 1992, seis naciones ex-soviéticas, Rusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Tajikistán y Uzbekistán, firmaron un nuevo pacto, el Tratado de Seguridad Colectiva, al cual se unirían más tarde Azerbaiyán, Bielorrusia y Georgia. Azerbaiyán y Georgia dijeron adiós. Y bueno, pues aquí es importante señalar también, Nacho, que, pues este pacto de Varsovia 2.0 no había tenido acción, no había tenido acción, y bueno, pues prácticamente ahora que Putin entró con todo a Kazajstán, la pregunta que rápido se viene a la mente es, ¿qué pasó? ¿Qué orilló a Rusia a tomar la decisión, junto con Bielorrusia, de apoyar a Kazajstán? Ahora, es que recordemos que los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva disfrutan de una cooperación con las sofisticadas Fuerzas Armadas de Rusia y de ventajas como la venta de armas usadas y entrenamiento. Hay que recordarle a la audiencia del Chapucero USA que prácticamente Rusia tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos y que tiene misiles hipersónicos que podrían vulnerar los sistemas de defensa estadounidenses y principalmente los de la OTAN, que es con quien Rusia ha tenido cierta rispidez. Y hay que recordarle también a la gente que algo que Rusia ha sido muy insidioso y Putin, particularmente Putin, ha hecho hincapié es en que no va a permitir que ni la OTAN ni sus aliados desestabilicen algún país que tenga frontera con Rusia y mucho menos que establezcan bases militares en ellas. ¿Y cuál es el caso de Kazajstán? Si bien en 2010 Rusia rechazó una solicitud de Kiristán para que la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva enviara fuerzas de paz a ese país cuando estalló ahí una ola de violencia étnica alegando que era un asunto interno y que además la organización tampoco intervino durante las masivas protestas en contra del régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia en el año 2020 pues en Kazajstán no dudó ni tantito en hacerlo. La pregunta es ¿por qué lo hace ahora? Pues básicamente por la simple y sencilla razón que Kazajstán tiene de las fronteras terrestres más extensas del mundo y la tiene con Rusia. Para la gente que se esté preguntando más o menos de qué estamos hablando es importante señalar que la frontera terrestre entre Kazajstán y Rusia es la segunda frontera internacional más larga del mundo después de la que corre entre Canadá y Estados Unidos tiene una longitud de 6.846 kilómetros es 2.5 veces más grande que la frontera entre México y Estados Unidos y sigue después de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Además recuérdese que Kazajstán es un país que además de esta enorme frontera con Rusia solamente tiene 18.8 millones de habitantes para efectos de rondeo 19 millones de habitantes tiene muchos lugares despoblados es la potencia petrolera número 12 del mundo con más reservas probadas produce alrededor de 1.6 millones de barriles al día México para ponerlo en contexto produce 1.7 millones de barriles al día pero México tiene 130 millones de habitantes mientras que Kazajstán solamente tiene 18.8 millones de habitantes y además por si fuera poco pues sí corre el riesgo de que no haya un próximo gobierno aliado que le ayude de alguna manera a Rusia a contener cualquier amenaza desde esta larguísima frontera Nacho, Nacho, para más información les invito al canal de Tu Profe de Rey y yo me despido con un cordial saludo para la Comedia del Chapucero USA